Domingo IV del Tiempo Ordinario Modo I Modo II Mi boca anunciará tu salvación A ti, Señor, me acojo No quede yo derrotado para siempre Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo Inclina a mí tu oído y sálvame Sé tú mi roca de refugio El Alcazar donde me salvé Porque mi peña y mi Alcazar eres tú Dios mío, líbrame de la mano perversa Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza Y mi confianza, Señor, desde mi juventud En el vientre materno ya me apoyaba en ti En el seno tú me sostenías Mi boca contará tu auxilio Y todo el día tu salvación Dios mío, me instruiste desde mi juventud Y hasta hoy relato tus maravillas Mi boca contará tu salvación, Señor Amén 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 Amén